Buenos días amigos de Mundo Tuerca, mi nombre es José Antonio Heredia, gerente de camiones en Divemotor. Hoy día hemos hecho la entrega de una flota de camiones a la empresa Coinsa, con una característica especial en cuanto a su configuración. Para las diferentes actividades que realiza esta empresa, muy orientada y reconocida por el sector minero, el sector infraestructura y energía, muy demandante en lo que es aspectos de seguridad, confiabilidad. Y para ello la empresa Coinsa, luego de una evaluación bastante exhaustiva y revisión también de las diferentes opciones que tenía en el mercado y marcas con las que ya contaba en su flota, decidió por la nueva tecnología, decidió por Freightliner, decidió por Divemotor y por el Cascadia que hoy día estamos entregando a la empresa. Son 10 tractocamiones del modelo Cascadia 6x4 con el motor Detroit de 15 litros, caja automatizado ultrashift, para una capacidad de arrastre de hasta 60 toneladas según su diseño, para desempeñar las diferentes labores que el sector minero demanda en este caso. Y hoy día están emprendiendo ya servicios de transportes con marcobre y mina justa. Buenos días amigos de Mundo Tuerca, soy Javier Prado, gerente administrativo financiero de la empresa Acoinsa. Nos encontramos acá recibiendo las 10 unidades que hemos adquirido a la empresa Divemotor. Somos Acoinsa, una empresa dedicada al transporte de carga especial, carga sobredimensionada, básicamente para el sector minero, sector infraestructura, sector energético. Como decimos, hemos adquirido estas unidades con el objetivo de ampliar nuestra flota, ya está alcanzando las 100 unidades. Como les mencionamos, somos una empresa que tenemos más de 30 años en el sector, en el sector de transporte de carga especial, carga sobredimensionada. Nuestro lema principal es su carga en buenas manos, ¿a qué nos dedicamos? Debemos asegurarnos, y esa es una de las principales virtudes, es asegurarnos de que la carga llegue a destino en el tiempo y de la forma que tiene que llegar. Y en ese sentido no escatimamos ningún esfuerzo para poder asegurar que eso suceda. Buenos días con todos, mi nombre es Reinaldo Rolán, gerente de seguridad y cadena de suministros. Amigos de Mundo Tuerca, un gusto de presentarnos. Nosotros somos la empresa Coinsa, transportamos carga sobredimensionada, carga especializada, y nuestro enfoque de seguridad, un enfoque basado también en comportamiento de nuestros conductores, nos obligan a tener equipos que garanticen esa tranquilidad del conductor. Por lo tanto, en este caso, nuestra adquisición está enfocada en ese sentido, en darle una tranquilidad al conductor con una caja automática, que le permite al conductor enfocarse realmente en lo que debe hacer, que es conducir, y dejar todo el resto a que esto sea monitoreado vía telemetría en nuestra central, para ver los aspectos básicos de su conducción.